¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en Minion Raid, Epic Monsters creo que se llama Bueno, Minion Raid, ¿vale? Es un autobattler bastante divertido, creo que está adaptado de un juego de móviles porque tiene toda la interfaz de un juego de móviles ¿Vale? Y todo el concepto de juego de un... o sea, el concepto de progresión y de venta de un juego de móviles, ¿vale? El típico juego que va por fases y para progresar más fácil pues vas comprando Minions, cosas en las tiendas, hay descuentos diarios, esas cosas No metáis dinero en estos juegos, ¿vale? No metáis dinero aquí, simplemente jugadlo por diversión, jugadlo free to play Que es como estoy haciendo yo, yo no estoy pagado ni sponsorizado ni nada, es un juego que me he encontrado en Steam, me lo he enviado por correo, creo, si no me equivoco Me ha parecido gracioso al ser un autobattler, me ha recordado muchísimo a Despotismo 3K, no ¿Cómo se llama aquel juego? El autobattler, aquel que formaba algún ejército No, estaba Despotismo y estaba... ¿Sabes el que os digo, no? En fin, tenemos una serie de Minions, ¿vale? De sirvientes o de criaturas, este tío volando Y los ordenamos en campo de batalla de forma estratégica para luchar contra otros, ¿vale? Controlaros por la máquina Está bastante guay, ganamos dinerito con los que comprar aquí en la tienda, ¿dónde está? Tienda Podemos aquí comprar... Aquí Estos... Aquí ¡Ay, Dios mío, soy gilipollas! Vale, esto supongo que son las cosas diarias, ¿no? 10.000 de oro, no sé qué, me suena la polla Aquí, ¿vale? Aquí compramos a los nuevos Minions Tenemos Minions normales, comunes, raros y épicos, ¿vale? Cuanto más dinero tengamos, pues podemos alcanzar Minions mucho mejores Luego tenemos artefactos, supongo que los podremos equipar, no sé cómo se conseguirán estas pociones Con oro, supongo Y luego aquí, pues, cosas con gemas, que supongo que las gemas son las que valen pasta Así que, lo he dicho, no metáis dinero en estos juegos, ¿vale? Mis Minions, tengo un... Un esqueleto, ¿vale? Como veis Se puede mejorar Recolecta 10 cartas adicionales para desbloquear un nuevo slot de artefactos No sé cómo se sube la experiencia Con oro podemos subirle la vida, el ataque, la velocidad, lo cual está bastante guapo Tiene un concepto RPG muy chulo Fortificar, ¿esto qué es? Reduce el daño recibido durante un corto periodo de tiempo Ah, esta es su habilidad especial Cada Minion tiene un ataque y una habilidad especial, ¿vale? Tiene dos barras que veréis cargando en la batalla Cuando se carga una, utiliza su habilidad Cuando se carga la otra, ataca, ¿vale? Tanker se llama Lo que no sé cómo mejorar Es una unidad muy básica, es la primera que te dan Y podría subirle un poquito de algo En plan la vida o el daño, etcétera, etcétera Luego tengo a este, a Tonka Lo mismo, vida, ataque, velocidad, probabilidad de... Bueno, cadencia de ataque, evasión, crítico Y su habilidad especial es curar, ¿vale? Este es el curandero toda la vida En fin, voy por la fase 4 Las tres primeras Las tres primeras son fases de tutorial, ¿vale? Un equipo Vale, contra dos Goblins Esta es la fase previa Aquí colocas a tus tropas, ¿vale? Lo normal es colocar delante al tanque Y detrás al curandero, ¿vale? Hácelo así Luchar ¿Veis? La barra blanca es la habilidad Ahora la usa Se carga, pum Y la barra azul creo que es la del ataque, ¿vale? Pum Sí, la azul es el ataque Es autobattler, yo no hago nada Vale Bien, he muerto Eso es el fortificar Eso es lo de reducir el daño recibido, ¿no? No me puede ganar Lo que me gustaría es que hubiese un botón de... ¿Qué es esto? Un botón de acelerar el combate Estaría muy bien No he podido matarlo Es que huye en todo el rato Era imposible matarle 1% completado ¿Cuántas fases habrá, tío? Vamos a luchar otra vez Más cerca Así que, hijo, sois lentísimos Lo malo también veo que no puedo repetir fases Para poder farmear oro, ¿eh? Lo único que puedes hacer es Parece que morir y morir y morir y morir E ir sacando dinero de las derrotas Lo cual está un poco mal, ¿no? Estaría bien poder repetir las anteriores No sé si le mato en el tiempo que me marca, ¿eh? Con un poquito de suerte, sí ¿Uno más? Lo que ha costado, tío 200 Vale Enemigos Un... ¿Qué es esto, coño? 520 de vida ¿Qué es esta cosa, tío? Ah, ¿puedo verla? A ver, un momento ¿Cómo se hace? Click Vale Darwin Evolución 0 520 de Leven 1,5 de Gas Ring Skate 72 de Angrif Y... Has... Fage... ¿Qué habilidad tendrá este tío? Velocia de ataque, ¿no? Tiene pinta que su poder es velocidad de ataque Me mata Creo que me mata, ¿eh? Me mata ¿Tú cuánto pegas? 20 No le gano, tío Supongo que... Claro Ah, mira Me lo ha regalado, ¿no? Un regalito Y puedo mejorar la vida Y puedo mejorar el ataque Me obliga a darle todo eso Y mejorar el poder También podría mejorar a este, ¿no? Para que cure más Vida Ataque no Velocidad Velocidad Es su velocidad de desplazamiento Entiendo También puedo subirle velocidad a este, ¿no? Hombre, este está fuerte ya, ¿no? A ver ¡Boh! Lo que le pego, ¿no? Antes le quitaba 40, ¿no? Ahora le quitó 60 Ahora sí gano Sencillo ¿Qué es esto? La mazmorra ha sido desbloqueada Puede generar recursos A ver Esto que es un chamán Y esto es un decapitado Dungeon A ver, ¿qué es esto? 500 de 500 Mina de oro La posible nivel Genera oro Genera uno de oro Cada 15 segundos Claro Este es el típico recurso Que utilizan En esta clase de juegos Para que vuelvas al juego ¿Sabes? Cada X tiempo Está bien, supongo Eh... Producción Cada 12 Cada 10 segundos Es como Gana 10 batallas más Gana 495 Oye, este juego Por supuesto No voy a meter un solo céntimo Espero que no lo hagáis tampoco Porque estos juegos No hace falta meter dinero ¿Vale? No lo hagáis ¿Esto qué es? Ah, son como buffos ¿No? Con mis gemitas Durante 30 minutos Puedo ganar aceleración Las batallas van doble de rápido Qué listos que son Gana 20% más de oro En cada batalla Mis minions aguantan 10% más Mis minions tienen 10% más de ataque El especial de mis minions Incremento un 10% Y mis minions ganan 10% más de velocidad Vale Mis minions Podría comprarme un minion nuevo, eh Podría comprarme un minion nuevo Para que lo veáis ¿Dónde está? ¿Esto qué es? Ah, misiones semanales Recolectar ¿Y esto? Obtén minions nuevos en la tienda Para asegurar que se cae de recompensas Vale Hostias Y si lo completo todo Me regalan este, ¿no? Luego aquí Gana 5 camp... Ah, misiones, ¿no? Mejor un artefacto 3 veces Recolecta un artefacto Spin the prize wheel to... Ah, vale La... Como un... El spin wire este ¿Cómo se llama, coño? La rueda de la fortuna, joder ¿Estos son logros, supongo? Y luego en la tienda Creo que había una recompensa gratuita en la tienda, eh Mira, desafíos Arena Creo que había algo gratuito Si no me equivoco Mira Recompensa gratuita Diaria 500 Bueno, tengo mucha pasta, ¿no? Me podría... Bueno, espérate Podría ahorrar... Bueno, compré un rare Dos estrellas Me ha salido un dos estrellas Pocho, ¿no? A ver, minion Collect four additional cards No Recolecta cuatro cartas adicionales ¿Cómo es eso? Lo de las cuatro cartas adicionales O sea, no... No puedo jugarle Eso no lo entiendo Lo de las cartas adicionales Next upgrade Porque no puedo jugarle No lo entiendo No entiendo por qué no puedo jugarle La verdad Bueno, seguimos Fight Atacan al más cercano Base de esqueleto revienta Así que esta clase de juegos son fáciles al principio ¿Vale? Pero regresan muy rápido al principio Para engancharte y luego... Crearte la necesidad de pagar con dinero real Y acelerar tu proceso Es igual a juegos como Rise of the Legends ¿Sabes? ¿Qué viene ahora? Tres de estos y un tontito Escucha, si es uno de oro Cada diez segundos Son seis de oro Cada minuto Trescientos de oro Cada hora, ¿no? O sea, el banco se llena Cada hora y media Más o menos ¿Otro? ¡Bum! ¡Eh! The prize wheel ha sido desbloqueado Show me A ver Un free spin cada dos horas Vale Tengo uno Vale, spin now Todos son recompensas, ¿eh? Veinticinco Sumitos Sumitos Vale Y cada spin vale tres diamantes A ver, voy a darle aquí Vale, esto no lo podéis ver vosotros Me sale en la pantalla de Steam Que comprar diamante Veinte euros No sé qué No, compréis una mierda, ¿vale? Eh... Artefactos, ¿no? ¿Dónde eran los artefactos? Aquí No me llega para ningún artefacto, tío Común, raro y épico Eso me imagino que fortalece a mis... A mis minions durante la batalla, ¿no? A ver, Dunyo Veintiocho lleva Vale Me gustaría poder repetir fases, tío La verdad Eh, este de hielo está guapo, ¿no? Por ahora Oh, me ralentiza Supongo que la ralentización hace que ataque más despacio O sea, menos ataques por segundo, ¿no? Me ha bloqueado el ataque Vamos Mi equipo por ahora aguanta un par de batallas más El poder del esqueleto Lo de reducir daño Reduce Diez, doce por ciento Súper poco, tío Pero bueno Me falta otro personaje, ¿eh? Uf, un esqueleto con... Un cancerbero, pero pocho, ¿no? Estás como maldito a la cabeza Esto es una carta, creo A ver Vamos a por el perro primero, ¿no? ¿Cuánto pega el perro? Treinta Ah, le reviento al perro Ah, me ha metido sangrado Bien Perro fuera Hostia, este pega muy rápido Este pega rapidísimo Nah, aguanto Ya está El templo del tiempo ha sido desbloqueado ¿Esto qué es? Ey, jefe No sé qué Vale ¿Qué ha pasado? Artefactos Me obligas a comprar uno común Bueno Level 1 Common armor shield No sé qué Mira, más 34% Mis minions tienen ahora un 24% Un 34% más de... Ah, mis minions no Un nuevo El primer slot de artefacto cuesta 15 cartas de minions Pero, ¿cómo que 15 cartas de minions? O sea, tengo 3 cartas solo Toma Un par de cartas A ver A ver Ah, el esqueleto retiene 34% más de vida, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, puedo mejorarlo ¿Por qué sigue saliendo esto? Vale No entiendo lo de las cartas No lo entiendo, tío ¿Qué son las cartas? Esto no lo entiendo, eh Lo de las cartas no lo comprendo Y aquí me faltan 4 más 15 comunes 5D Es que no comprendo eso A ver aquí ¡Eh! Recolectar Vale ¡Ojo! Dos spins gratuitos ¿Y aquí? ¡Ah! Esto es tiempo de juego, ¿no? ¿Puede ser? Get minion cards in the shop And secure yourself Amazing Que yo no he conseguido cartas de... ¿Dónde consigo esas cartas? Aquí Por 5 Me las ha regalado él, ¿no? Porque yo no... A ver ¿Lo puedo utilizar? No puedes utilizar... No entiendo, tío Tienes que comprar 5 de golpe Para poder utilizarle No tiene mucho sentido eso, ¿no? Bueno, pues sigo para adelante ¡Eh! Ahora gano más dinero Bonus de 10 mil... No, no quiero eso ¿Uno solo? Porque es un solo tipo ¿Cuál es lo que corre el bicho, loco? ¿Vale? ¿Por qué pego tan poco? He vuelto a empezar ¿Cómo que he vuelto a empezar? ¿Por qué he vuelto a empezar? No entiendo ¿What? ¿Se ha reiniciado todo? No he entendido Vale, sumitos Más sumitos Joder, me sale un montón de sumitos, ¿eh? ¿Y esto? Uso un portal Y mejor un artefacto 3 veces Vale Pero lo que no entiendo Es por qué he vuelto a empezar la campaña Y mi personaje quita poco Se ha reiniciado el ataque, ¿no? ¿No quitaba 60? ¿Qué ha pasado? ¿Era una especie de bus temporal? ¿Esto qué es? Ah, vale Los buffos esos No he entendido Por qué he perdido todos los beneficios Que me dieron antes Pero bueno Para antes, ¿sabes? Te lo compro Next ¡Que no quiero, coño! ¡Qué pesados! Esta clase de juegos Te bombardean con esas mierdas, tío Para el goblin Que es un pesado corriendo Míralo Toma No puedes ganar, crack No puedes ganar, crack Si puedo comprarlo, eh Para que me dejen en paz Venga, a tu puta casa, coño Bueno Ah, que puedes ir Y luego que Vas a ir hacia abajo No falles No falles, por favor En el último segundo, tío Mira, voy a comprarlo, tío Ya está Contento Tres minutos Ah, pero que el tiempo está corriendo Aunque no empiece la batalla Pues como ataca de rápido Este, ¿no? Como ataca de rápido Next, rápido Ah, vale Ataca rápido Porque está en por dos Soy gilipollas, loco Soy retrasado Vale, el árbol ese Ya lo veremos Joder, así es mucho más cómodo, eh Pelear así es mucho mejor Así de rápido, quiero decir Uf, qué maravilla Rápido el tiempo Rápido el tiempo Putos goblins Qué pesados son Me ha quitado tiempo, eh Creo Gano, 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 gano Hombre, si dejas de fallar Vale Me puede matar, eh Empieza a costar, eh Next Todo rápido Aquí me dan de recompensa Una carta, ¿no? Tío, por favor Esto es horrible Lo de que estén huyendo Me dan uno de estos Ha subido uno Eso, eso Pégale a él Lo que tanquea mi esqueleto Y no le he subido nada, eh Perdí todos los beneficios de antes Next Dale, 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 dale Que se me acaba el tiempo Dale Oye, cura el esqueleto, ¿no? Vale Al puto límite Ah, pierdo Se ha acabado el tiempo Remindurs incrementa las tropas Vale, obtén más minions en la tienda para buscar tus tropas Evolucionar Fase 12 Joder, 5% Templo del tiempo ¿Qué es esto? Nueva campaña Tu progreso en la campaña No sé cuánto Tus minions Ah Ha sido esto Ah, claro Aquí se ha reiniciado todo Es que, claro No lo entendí ¿Sabes? Pero puedo seguir avanzando Sin necesidad de reiniciarlo, ¿no? Oro en batalla 1822 Ah Esto es como un new game Eso está guapo, tío 50 polvitos de esos 850 6M Ah, acá 6 minutos La rueda de esa El templo Ah 2000 pavos ¿Cuánto necesito para 5 cartas? 5000 O sea, ¿ahora mismo puedo hacer así? No increase ¿Y cada cuánto puedo hacer esto? ¿Puedo hacerlo todas las veces que quiera? Y ahora puedo volver a empezar Y puedo boostear a mis tropas ¿No? Ah Todo lo que ganaron antes Se ha perdido O sea, los beneficios que he obtenido antes Los beneficios del buffo y demás que le he dado Se pierden Esto puedo mejorarlo, por cierto Mejorar con 20 Vale, lo mejor 3 veces que había un logro, ¿no? Así, aquí Usa un portal El portal no sé lo que es A ver Puedo comer muerte, factor raro Bueno, lo voy a comprar Eh, no sé qué Ataque 145% ¡Dios! A ver Nos ha jodido Ataque más 145 Pues eso va para ti Ah, este no tiene Vale, más cartas para desbloquear Venga, dale Hacéndome de las gemitas, tío 107 Me mandó casi 300 de oro, eh Qué rápido progreso ahora, ¿no? Hombre, pegando 107 No se ha jodido 215 la ha pegado Ven aquí Next El juego está viciante, eh El juego está bastante viciante Las cosas como son Uy, a lo que pica, tú Y encima tiene un porrón de vida Pues la capa también le da vida Está rota la capa, eh Tanquea un montón el elemental ese de fuego Dale, 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 dale Ah, la mierda el perro Es súper cómodo jugar con esto, eh Pero claro, es que Jugar con esto Son Son las gemas esas, ¿sabes? Y las gemas no son gratis, tío Una cartita O sea, hay que reunir 5 cartas de cada uno Para poder utilizarlo Eso no lo acabo de entender, la verdad ¿Dónde fue que perdí? ¿Perdí en este? No, en el que perdí Creo que había dos de estas, ¿no? ¡Eh! El Guildhall Dice, forma equipo con otros jugadores Gente, ¿hacemos una hermandad de esto y jugamos? Está vicio el juego, eh El juego está bastante vicio Pero ya os digo, no voy a meter un solo céntimo Me han reventado aquí, eh Paquete de emergencia 800 de estos 4 y 3 portales ¿Qué serán los portales, tío? 6.600 he sacado El templo O sea, ¿puedo volver a hacer esto? ¿Esto puedo hacerlo infinito? Me da 104 y 26% de oro New Campaign Record Ah, igual puedes hacerlo en cada record O sea, por lo cual cada vez es más difícil de hacer, ¿no? A ver Voy a comprarme 5 cartas comunes A ver qué sale Una nubecita de esas Bueno, ese es un minion más Lo cual está guapo, ¿no? Mira Ahora tengo un minion más en el equipo Vale Tienes que comprar la de 5 Para poder jugar al minion Directamente Y si compras una Tienes que ir Consiguiéndolo Este es de combate, parece Y una espadita Bosta Voy a ponerle El artefacto de vida Se lo voy a poner a ella, eh Bueno, ¿puedo? No, no Está bloqueado Vale Vamos a probarle, ¿no? Hombre, es bastante horrenda, eh 40 Me da igual si la matan, eh Mátale, por favor Hay alguien pegándome Tremendas hostias Que no sé quién es ¿Es este tío? Vale Cúrale, cúrale Bien Qué close, tío Ha estado súper close Vale, entonces aquí lo que renta es Reiniciar A ver el guild hall ese ¿Dónde está? Aquí Crear un clan Unirse Qué chulo, tío Internet Ah, cuesta 2.50 Vete al carajo, hombre Me supongo que aquí renta es Volver a empezar, ¿no? ¿Qué es eso? No sé, ¿puedo hacer nueva campaña cuando...? A ver Puede ser un par de combates ¿Qué magia tiene la nube? No me he fijado Así le empujé a ese Vale ¿Puedo irme atrás? A ver New campaign Pero no incrementa el oro ¿Por qué no incrementa el oro? ¡Ay, Dios mío! Que no quiero, coño No tengo dinero para eso Déjame en paz ¿Cómo te bombardean Con los putos diamantitos, eh? Vale, next Hermano, ¿me va a salir eso siempre? Qué pesados Quita súper poco, eh La nube de los cojones 40-30 Hay una mosca, gente Vale, ¿puedo irme y ascender? No incrementa Supongo que incrementa es cuando consigo un récord Creo, eh Lo cual tendría sentido Evidentemente Pues es un vicio, chicos Espero que os haya gustado La verdad Dejate un like Y quizás hacemos una serie en el canal secundario Que lo tendréis en la descripción Y... Nada más No le metáis dinero si lo jugáis No metáis dinero, gente Estos juegos Juegos free to play No merece la pena Porque llegará un día Que te aburrirás Y te vas a repetir De haber invertido X cantidad de dinero, ¿vale? Así que nada Dejate un like Que es gratuito Y comenta cualquier cosa Vente a los directos Redes sociales Bla, bla, bla Chao ¿Por qué no entra la ending? Ahora